Buenas tardes y bienvenidos a Noticias Capital. Tras un fallo trascendental, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Presidente de la República y a todas las autoridades involucradas en el manejo de las movilizaciones sociales adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica. El alto tribunal le da 48 horas al Ministro de Defensa para que pida perdón por los abusos cometidos por la fuerza pública en las manifestaciones. En una decisión sin precedentes, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema amparó una tutela que interpusieron 49 personas que solicitaron la protección del derecho fundamental a la protesta, la libertad de expresión y de prensa. El alto tribunal evidenció una problemática nacional de intervención sistemática, violenta y desproporcionada de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas y ordenó a las autoridades involucradas en el manejo de las movilizaciones sociales adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y no destructiva. El fallo también ordenó la suspensión de las escopetas calibre 12 usadas por el ESMAD, arma que provocó la muerte del joven Dilan Cruz en noviembre de 2019. Asimismo, le ordenó al Ministerio de Defensa pedir perdón por los excesos registrados en las protestas del año pasado y para ello le dio un plazo de 48 horas a partir de la notificación. La alta corte exigió neutralidad del gobierno, incluida la no estigmatización de quienes protestan. Para ello, se deberá expedir un acto administrativo en el cual ordene a todos los miembros de la rama ejecutiva en el nivel nacional mantener la neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas. El alto tribunal también le exige al gobierno la conformación de una mesa de trabajo para reestructurar las directrices del uso de la fuerza y ordena expedir un protocolo que permita a la ciudadanía y a las organizaciones de defensa de derechos humanos realizar verificaciones en casos de capturas y traslados de personas durante las protestas.